El 30 de Ayuda El 30 de Ayuda Estuvo ahí tranquilamente Me rompió el vidrio del auto Me salieron más de 70 mil pesos el arreglo Y se llevó No sé lo que se llevó Pero algo le agarró el auto A eso me decía Oye, me pasó lo mismo Y es que al frente de tu casa A mí me robaron el auto Tuve la suerte que me lo dejaron botado a una cuadra Seguramente por viejo se le agarró la benzina Una, dos O no sé por qué los santos me protegieron Pero me robaron la radio Me robaron mis herramientas ¿Cuándo fue? También dos de la tarde, tres de la tarde De hecho me di cuenta cuando fui a buscar una chiquita Para entrar a hacer el programa No contaba el cachorro por ninguna parte Bueno, ¿por qué hago este comentario? El tema de robos El comercio ya muchas veces ha dicho Que están cansados Que falta seguridad Falta cámara Falta iluminación Que tienen miedo O sea, San Javier ya no está tan kilito como antes El robo de cosas Por lo menos Hasta ahí no va a estar robo No va Hay un aumento Pero ¿sabe? Quienes tienen, yo diría, casi de casero Por lo que me ha comentado Y algunas imágenes que me han mostrado Son los vecinos de la Villa Parque del Sol Y es por eso que hoy día tenemos a su presidente Presidente de la Junta de Vecinos Carlos Sandoval Que nos viene a hablar del tema Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias ¿No te robaron nada este financiero? A mí, hasta el momento no me han robado nada Ya Pero sí a nuestros vecinos Oye, me impresionó Cuando tú me contaste el otro día Cuando comenzamos a conversar el tema Me dijiste, tenemos un tremendo problema Y cuando me vas mostrando los videos Caramba, por Dios ¿Qué problema? Esos son partes de los videos Algunos De los que quedaron registrados No, si hay videos registrados No, pues si hay algunos Hay vecinos que no quieren darlos A conocer también por miedo A represalias, digamos Entonces, en el fondo Es un miedo que está ocurriendo Aparte de los robos Que la gente queda con esa sensación Es terrible porque Imagínese Que entren a robar a tu casa La inseguridad Que es tu ambiente Tú Cuida ese ambiente Que llega alguien De repente A robar A improvisar Es complicado Para todos los vecinos Temazos Una realidad Que lamentablemente Ya Es Constante O sea Antes lo veíamos Con Con cierta Tranquilidad Ah, no Eso pasa En Santiago Ah, no Eso pasa Ya en Rancagua Ciudad Grande No, no Eso pasa En Antalca Aquí todavía estamos Estamos Libres Estábamos Estábamos Hasta el momento Estábamos Porque Ya Es Bueno En esta Vida Como más de 500 Personas En una Vida Grande Ya Al ser Muchas Personas También Estamos Siendo Vulnerables En el Sentido De Hay Casas Que todavía No Son en Es Ese cerro Ese fondo Son los cerros Que están al otro lado Del río Es el cierre Perimental Del río Y así estaba Claro Ahí está Con regida No, esos son unos ñajos Que están tirándole piedra A una casa De una vecina No, perfecto Pero tirándole piedra Pero digo Ahí todavía La reja estaba Estaba Porque en el video anterior Vemos como La reja Oye Oye Con toda la cama Con qué desparpajo Compadre Esos serán Las 10 de la mañana Eso fue en la tarde O la tarde En la tarde Ya Mira Poner perrito Sí El vecino lo grabó Le habló Como si nada Ahora ¿Por qué? Se han robado Toda la parte De la avenida Circunvalación Sur Ya no queda Malla por ese lado Y ahora están De más acá Están sacando La malla Entonces a poquito Eso va a quedar Nada Es tierra Tierra de nadie En este momento Pasan los caballos Los caballos ¿Qué es lo que hacen? Echan a perder La plaza que está ahí Los PVC de agua Ya están todos quebrados No podemos dar el agua Para regar las plantas Porque sale agua Por todos lados Entonces Una cosa Suma la otra Entonces la verdad Nuestros vecinos Están cansados Oye Ese es un robo En un espacio público O sea Probablemente No sé si será un video fiscal O sea A ver Cuéntanos Este otro video Mira aquí Tenemos a Cachupín Hay una Carrotilla Una Una ¿Cómo se llama? Una revolvedora Una betonera Sí ¿Qué pasa en esto? Ahí se escucha El audio de una vecina Pero bueno No sé si se escucha acá Pero están robando Al lado de ese Ahí Ahí está hablando Y Eso es lo que está pasando Hoy en día O sea ¿Están dentro de la casa? ¿O se refiere a lo que está pasando Al fondo? Allá afuera Ah mira Mira Marco Retrocedan un poquito Mira Ahí salen Justamente de la casa Ahí Eso es de noche Si parece ¿Ve? No Eso fue de día Ah Se ve como luz ahí Sí De día Ah sí Tranquilo O sea Y Cachupín encerrado Desesperado Que no puede hacer nada Mira con la cara Que mira Pucha mamá No me dejas salir ¿Viste? Yo me los como Lo que pasa es que en este momento La mejor alarma que tienen los vecinos Son los perros Porque no tenemos alarma La verdad no tenemos cámaras de vigilancia No tenemos nada en este momento ¿Por qué? Porque nosotros como Junta de Vecinos Nos constituimos después del mes de julio Octubre, noviembre De este año No podemos postular a proyectos todavía Porque ya pasaron los tiempos Las fechas Ya Entonces estamos vulnerables en ese sentido No tenemos Estamos recién Comenzando Oye, pero la Villa Parque del Sol Ya Tiene Unos cuatro años ¿No? Tiene Efectivamente Pero como Junta de Vecinos Estamos recién Comenzando Se trató de hacer Anteriormente No se pudo concretar Y ahora Finalmente Esto resultó Y Es harta tarea Que tenemos por delante Está todo difícil Pero hay que seguir así Haciendo Trabajando Por nuestros vecinos Oye Bueno Conozco donde tú vives El sector Son casas muy bonitas Una de las últimas villas Que se han construido Acá en San Javier Pero yo lo que menos veo Ahí es gente Digamos Adinerada Simplemente Yo veo Gente De trabajo Que seguramente Está pagando dividendos Supongo Claro Supongo Que la mayoría Estará pagando dividendos Ahí la verdad Son casas Bueno Hay de todo Gente pagando dividendos Otras personas Que han comprado sus casas También hay viviendas sociales O sea Es un conjunto de casas De todo tipo De familia Digamos Pero Aquí hay ningún rico Macpato Digamos No No creo Ojalá Para que nos ayuden O sea Pura gente de trabajo Claro Oye Este otro video Explícanos Tú decías Que yo Lo había mirado Por el lado Pensando que era A continuación Era para mostrar Cómo estaba Antes de Pero tú dices Que esos niñitos Sí Niñitos Supongo Y que lo que pasa Es que aparte Del foco Bueno Es un foco de delincuencia Aparte de los robos Entonces efectivamente Ese video Muestran a unos niños Que están tirando Unas piedras A una vecina De eso le rompieron Todo el ventanal Después se escucha Un tremendo ruido Cuando hay el video Y efectivamente Son niños Que no son de la vía Las personas Que andan robando Tampoco son de la vía Porque los vecinos Entre comillas Se conocen ahí A pesar de ser Bastantes vecinos Pero saben que Cada vecino De tal casa O de tal sector Pero ellos Efectivamente No son de ahí Son de otro sector Oye ¿Por qué crees Que ustedes Los tienen ya Como dije En el principio De caseros? Yo creo Que es por La poca seguridad En las tardes Me refiero No hay gente En las calles Tipo 9 La gente Está toda en su casa A lo mejor Es por el temor ¿Cierto? Por no juntarse Con alguien Que le puede hacer algo Entonces la gente Está en su casa Entonces al estar En su casa Uno va a la calle Y no hay gente Por decirlo Y ahí es donde se aprovecha Se han robado Los letreros De los discopares Lo han sacado De cuajo Digamos Y se llevan Dejan los discos Y se llevan los fierros También están grabados Eso está todo grabado Entonces por eso les digo Como no ven gente Van y hacen los destrozos Que quieren Y siguen así Entonces el problema Es que la gente Se comunican Entre ellos Los vecinos ¿Qué podemos hacer? Hemos tenido reuniones Con los En este caso Con carabineros Y con seguridad municipal Con los vecinos Sí Fue bien provechoso La reunión Donde se quedaron Con trancia Por ejemplo La única forma De que carabineros Vayan para allá A nuestra villa Es hacer denuncia Porque ellos Ven en una lista Villa Parque del Sol No hay ninguna denuncia Por lo tanto No vamos Pero si hay varias denuncias Ellos van a ir Haciendo rondas Más seguido Eso es uno de los puntos Más Digamos Más Interesantes Que se compren La importancia De la denuncia Claro Ahora Hay formas y formas De denuncia Los vecinos También lo saben No porque pasó Un caballero Mirando fe Vamos a hacer una denuncia No Tienen que ser En concreto Entonces Es complicado También Los vecinos Están con ese miedo Contante ¿Qué puedo hacer? Ya no hay Ven a alguien realmente Pasar en bicicleta Mirando Y se ponen nerviosos Se ponen en el whatsapp Hablar Yo lo entiendo Porque eso es General Lo que está pasando ahora Entonces estamos Oye pero A todo esto Hasta el momento Lo que yo estoy entendiendo Que Han aprovechado Tal vez Casas que están Desocupadas Vacías Las casas desocupadas Las han robado Todos los califos Ya Están peladas Están peladas Ya Esa es Técnica habitual Y califón La gente Lo ha visto Robándose los califón En pleno día Vehículos En vehículos Que llevan un califón Le han quitado califón De las manos Y se han llevado otro Entonces A eso estamos llegando A diestra y siniestra La gente está haciendo Todos estos demanes O sea que Los más pobres Los menos Acomodados Eran los del tres ciclos Yo creo Porque los otros Ya tienen una industria montada Ahora No quiero dar nombres Pero esas personas No son de la villa Como le decía anteriormente Ya ¿Cuál es el problema? Que sabemos de dónde son No podemos cerrar calles tampoco Porque Hay una ley Digamos Que prohíbe cerrar las calles Por menos de siete metros O sea Con menos de siete metros De ancho Se podrían cerrar Pero no están acogidas A esa ley Por lo tanto No se puede cerrar Tenemos que aguantar Que las calles Estén abiertas Hacia la otra población También Porque de más adelante Van a pasar vehículos ¿Cierto? La locomoción colectiva También Entonces está en proyectos Todo eso Pero mientras tanto Estamos siendo muy vulnerables En el sentido de los robos La gente Pucha Que don Carlos ¿Qué podemos hacer? Y entre todos Hemos juntado también Como vecinos Hemos llegado a algunas conclusiones Igual que en Santiago Amarrar a las personas Y sacarle la ropa Y amarrarla en un poste Y mientras llega el carabinero Entonces A ese extremo ¿Cuál fue el problema? Que si hacemos eso Nos van a llevar peso a nosotros Oye Carlos Es que yo te entiendo perfectamente O sea Ya llega un momento En que la rabia Y la impotencia Llega a tal En que parece que La única alternativa Es Haga justicia Por sus propias manos Claro Volvemos a la ley del oeste Pero De repente Son situaciones Que ya Tú lo ves En la prensa Con alguna frecuencia En que Al compadre Lo han dejado Pero peor Que mi embrillo colegial Los vecinos Que se han descargado Ya Con el tipo Que lo han pillado Un fragante O sea Robando No hablemos Si ha pasado mayores El tema Porque seguramente Ahí Se lo echan de una Pero Es preocupante O sea Ustedes De repente La situación Podría dar Que Podría ocurrir O sea No es una cosa Tan 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 loca Que de repente Entre la raíz De los vecinos Cansados Que los estén Pelando Claro Pero mira Yo le doy un ejemplo Ese mismo día Se vayan de mano Ese día Que tuvimos la reunión Con carabineros Y Seguridad municipal En la cancha De nuestra vía Ocurrió En ese mismo momento Un robo En la vía O sea Pero en ese mismo momento Estando conversando Con carabineros Entonces Claro A eso voy yo Se aprovechan De todas las circunstancias De lo que se está haciendo No hay alguien aquí No hay nadie Y listo Vamos a delinquir Y es lo que hacen Todas las personas Carlos Tú como Presidente De Junta de Vecinos Has tomado contacto Con otras directivas Mira Me toca hacer un programa Justamente Que está relacionado Con la Junta de Vecinos Y uno de los temas Pero que es recurrente Creo que no me De No sé cuántos Capítulos llevamos ya Creo que En ninguno 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 Ha habido Tal vez uno Ha habido Un dirigente social Que diga No En seguridad No tenemos problema A todos Es un problema Yo creo que eso Es general Yo sé que en todas partes Hay robos Digamos San Javier Es grande Muy grande Ocurren en varias partes Pero lo que pasa Que en nuestra villa Están ocurriendo robos Día por medio Entonces ya eso es demasiado Oye Y en algún caso ¿Han estado Cuando los habitantes De la casa están? ¿O solamente Hasta el momento Ha sido Robos Entre comillas En despoblados? Han sido robos Que han estado En casas no habitadas A pesar de que Están viviendo gente Ya Sin muradores Sí Exacto Entonces los vecinos Son los que alertan Están robando De alguna forma No hemos reunido ¿Qué podemos hacer? Porque esa es la idea De todo esto ¿Qué podemos hacer? Busquemos soluciones ¿Qué solución podemos tener? Lamentablemente Como directiva No tenemos Los ingresos necesarios Para postular a proyectos Hasta el otro año Entonces ¿Cuál es la idea? Del hecho de que yo esté acá La idea es invitar A las autoridades A los empresarios Que se hagan presente Y nos presten Algún tipo de ayuda En el sentido de que El 80% de los robos Han ocurrido Desde el fondo De la villa Desde la avenida Circunvalación Hacia la entrada Ahí está el foco De los robos ¿Dónde se robaron la malla? La malla Justamente ¿Cuál es la idea? Una de las soluciones Digo yo Porque pueden haber muchas ¿Ya? Colocar algunas cámaras Por ahí ¿Cierto? Con el tipo de donación Hasta que podamos postular A proyectos Porque en este momento Como les digo No podemos hacer nada Y como les digo Todos los robos Han ocurrido ahí Aparte En la primera etapa También han ocurrido Pero no tanto Como en la segunda Carlos Metiéndome un poco En el problema de ustedes Ya que Están ya Están Están afectados Me imagino Que todos Lo están reconociendo ¿Has planteado La posibilidad De contar Con el servicio De rondines O sea Que los vecinos Se hagan cargo Esta cosa Sálvese quien pueda Y no esperas Que todo caiga al cielo La verdad ¿Qué dicen los vecinos? ¿Estarían dispuestos No sé A hacer una cuchilla Y pagarle A un par de personas Que estén constantemente Digitando un nochero No sé Se han hecho Por ejemplo Se han hecho Las gestiones De guardia De empresas de guardia Pero hasta el momento Colocamos en el grupo Las personas Que quieren sumarse Para Porque estos salen Con un costo Por eso te preguntaba Más o menos Por decirlo 30 mil pesos Por casa Porque ellos Cobran Cierta cantidad Entonces Hasta el momento No está siendo efectivo Porque hay mucha gente Que no tiene dinero O la verdad Como yo siempre lo digo Puedo tener dinero hoy día Pero en otro momento A lo mejor No va a tener trabajo Entonces no sé No, pero yo no te hablaba De una empresa de seguridad Sino simplemente te hablaba Tal vez de contratar Algunas personas San Javier lo tuvo Antiguamente Recuerdo Especialmente el comercio Tenía Un nochero Aquí en la calle Arturo Plata Ya lo es Por ahí Por el 1995 Al 2000 Era muy tradicional Creo Había un señor Al que le cancelaban El comercio Y él La noche Circulaba Revisando Y parece que Era bastante efectivo Simplemente Estaba ahí Ojo al charque A lo mejor Han visto la posibilidad De contratar Alguna persona Que En eso estamos Estamos viendo La posibilidad Pero no una empresa Un par de personas Que estén ahí Dispuestos A estar Pasarse la noche En vela Recorriendo El barrio Pero los vecinos En eso estamos ahora Viendo la posibilidad De buscar soluciones Porque esa es una solución Pero también Como esa es una solución Queremos ver Otro tipo de soluciones Donde quede la evidencia También Entonces una de las formas De que quede la evidencia Como lo vimos en los videos Es la cámara de seguridad Ahora Es difícil Como le decía yo No podemos capturar proyectos Pero con donaciones A lo mejor Con la ayuda De algún empresario Cierto De hecho tenemos una cancha Que no estamos Encomodados nosotros En la noche No se ve nada ahí Entonces es una ola De delincuencia también Donde se juntan niños De otra parte A fumar Digamos marihuana Y que se yo Y de ahí comienza todo Pero Espero que te vienes De ahí Aquí voy yo Que tratamos de hacer las gestiones Con concejal Nos estaba ayudando Creo que con ustedes Por el asunto de internet Ya Entonces Hay dos Hay una vecina Que nos donó dos cámaras Pero nos faltaba el internet Teniendo el internet Y las cámaras Iban a quedar En esa parte de la cancha Y ahí vamos Por último A monitorear Todo lo que está pasando Ya O sea en este momento Falta internet Nos falta internet Así que si ustedes Quieren ayudar Sería muy agradecido No no Mira Que bueno que no cuentan Porque la mayoría De las sedes De vecinos Cuentan justamente Con el servicio Gratuito de internet De telegable Así que Terminando el programa Vamos a hablar Con la gerenta Que está abajo Es que sabe Miren No quiero dar el nombre Pero había un concejal Que estaba haciendo las gestiones Ya Él nos salió a lecto Y yo creo que Quedó todo ahí Ya No Lo vemos de inmediato No es broma Es parte De la política De responsabilidad social De la empresa Digo Si tú vas a cualquier Punta Vecino Te vas a dar cuenta De repente Que ves un router Por ahí Un detalle Y te ves que hablar Un comida Es internet gratuito Para las juntas A veces Así que Va a ser bien fácil De gestionarlo Entonces Eso yo Ya tendríamos un punto Donde podemos atacar ¿Cierto? Para empezar Para empezar Entonces Como en ese punto Que está como en el centro ¿Cierto? Y nos faltarían Como dos o tres puntos más Y ya con eso Ya por último Ya estaríamos como Tranquilos Entre comillas Porque no podemos Bajar la guardia Porque esto sigue ocurriendo Y va a seguir ocurriendo Ya Hasta que Logremos postular a proyectos Hasta el otro año Porque no podemos hacer nada todavía Oye Tú mencionaste que hay Un problema de iluminación Unos espacios públicos Que no se están ocupando Y Que al lado de ustedes Hay potrero Entonces Donde pasa el río Por la parte del todo El río Donde está cercado Supuestamente Y ya no hay cerca Porque se lo han robado Donde Esa parte Está oscuro Entonces Hay niños Y niñas Que no son de la villa Y que son los que Ya están identificados Por decirlo Nosotros ya los conocemos Son los mismos de siempre O sea En cuanto empieza a oscurecer Claro El aire se pone Más hediondo Que te la encargo Yo creo que Sí Y me refiero A A lo más suavecito Que hay en este momento En droga Que es la marihuana O sea Una cosa que hoy día Cuesta entender Que la gente Pero totalmente Suelta de cuerpo Van por la calle Formando marihuana Y te dejan pasado La plaza Es un lugar Donde O sea Tratar de tapar Eso con un dedo horrible Tú vas a ir a la plaza Y de repente No, si eso Hoy en día Insoportable Es pan de cada día Lo que Es otro Es tema para otro Pero Es normal Yo lo veo como normal Hoy en día Si alguien se come una marihuana Eso es normal O sea Eso no me molesta tanto Si todos se mantienen ahí Con respeto Como debe ser No pasa nada Y además Que si no los pillan Es bueno Es cosa de ellos Sí Entonces cada cual es dueño Pero fíjate que también Yo creo que No sé si te has considerado Una lista que puede tener Es justamente Que tengas Un lugar de fumadero Marihuana O de drogas Un poco más complejas Ahí cambia la cosa A lo mejor también Siempre van ahí mismo Y la gente está aburrida También de eso Pero como le decía yo Ese es un punto Eso atrae a lo otro también O sea Pero han logrado Por ejemplo Con seguridad municipal Que se supone Que una de sus funciones Que vayan con frecuencia Ahora estamos Ahora estamos en organización Con ellos Digamos Con trabajo directo Después que tuvimos La reunión con carabineros Y seguridad municipal Ellos facilitaron todo Tenemos plan cuadrante También de parte de carabineros Seguridad municipal También Dijeron Ahí nos dieron un número Donde cualquier problema Lo llamamos Entonces no habría problema Pero ¿Cuál es la idea? ¿Y qué es lo que está pasando? Esa misma persona de la malla Que está robando carretillas Él sabe que van a llegar En diez minutos más Mínimo ¿Cierto? Entonces ellos tienen Diez minutos para desaparecer Y es lo que ha ocurrido En todas partes Oye Pero siguen con una tranquilidad Que te la encargo Exacto Y así está ocurriendo todo O sea A la pasadita Se fumaron un puchito Como sabían de la vida Claro Seguimos Se cansó compadre Paremos un poquito Total Oye Realmente un desparpajo Que te la encargo No pero La gente está así ahora Pero como se dice Cara de palo No le importa nada Nada, nada, nada Entonces Aquí no le importa nada Y ese es el temor Que tienen los vecinos De la idea De enfrentarlos Porque hemos conversado Con los vecinos Y qué pasa Si los pillamos Y después ¿Qué vienen a hacerlo nosotros? Las represarias Entonces es un tema Realmente importante Y complicado Oye Oye Como contraparte Los vecinos ¿Cómo? Como contraparte Los vecinos Ante esta situación ¿Se han visto La obligación De levantar la reja Ponerle defensa A las ventanas Convertir la casa En cárcel? Mire Hay vecinos Que ya lo están haciendo Ya Hay otros vecinos Que están esperando Que postulemos A proyectos Yo les he dicho No vecinos No esperemos Porque eso no es ahora Va a ser unos meses más Y mientras tanto Tenemos que resguardarnos Con nosotros mismos Como el autocuidado Digamos De nuestras casas Si nosotros No nos resguardamos Nosotros mismos Pucha Vamos a tener problemas ¿Para qué? Darle la puerta abierta A las personas Que vengan a robar Si pongamos Una cámara Ahora las cámaras Están baratas Van en no sé Treinta mil pesos Cuarenta Que la van a ocupar Una sola vez Déjenla ahí Las personas Que andan robando Van a pasar Mirando las cámaras Si hay cámaras A lo mejor no van a entrar Entonces entran a las casas Que están más vulnerables Eso les digo yo No esperemos Porque la espera Está el problema Oye Han formado Ya que se están juntando Han formado El famoso grupo De WhatsApp El grupo de emergencia De los vecinos Tenemos grupos Por etapa Ya Como de ventas También Ahora Es el grupo De emergencia Lo estamos conversando Porque no es tan fácil En el sentido De que Se puede prestar Para otras cosas Ya En el sentido De que ¿Quién va a estar ahí? Van a hablar Muchas personas Es que hay que saberlo Hacer muy bien La organización Es complicado O sea Que no se convierta De repente El grupo de emergencia En Tengo oferta Subaipi Este fin de semana Exacto O sea Que el WhatsApp de emergencia Sea para eso O sea Para decir Vecino Están robando De tal parte Claro Entonces Los vecinos Aprovechen los grupos Que tenemos Y se están robando Al lado O sea Les conto Lo mismo Sí Y como le digo yo Hay mucha gente La verdad Hay mucha necesidad Entonces De hecho De cancelar Un dinero Extra Para el resguardo De mi casa Igual les complica Entonces Yo lo veo así Como le he dicho Hemos hecho encuestas Los resultados De la encuesta Arroja eso Que no estamos Capacitados Para pagar algo Simplemente Que tenemos que esperar A que Nos pueden ayudar A aportar con algo Para nuestra seguridad Es la única solución Que tenemos hasta el momento Y luego Las casas que están Desocupadas también Que no se han entregado Que ahí también Se le han robado Como le decía anteriormente Los califón Alguna Yo me acuerdo Cuando llegué a esa villa Había un vecino Que lo ganó Hasta los ventanales Completo Después Tuvo que traer Un perro Rosweiler De Santiago Para dejarlo ahí Pero Le robaron Todos los ventanales Lo dejaron sin nada Entonces Y lo han pillado O sea Hay carabineros Que han pillado Robando a las personas Cuando estaba El potrero abierto Digamos No se hacía La etapa número 3 Al final Habían pillado Muchas personas Pero ¿Qué es lo que pasa? Las leyes Hoy en día ¿Qué muestran acá? Los pillan Los detenidos ¿Cuántos días? Y de ahí los sueltan Vamos a hacer un llamado A carabineros En primer lugar Porque es la autoridad Competente En este tipo De situaciones Otro llamado A seguridad municipal A por favor Sabemos que Especialmente carabineros Los medios Son escasos O sea La dotación es poca Hay poco vehículo En San Javier No estoy diciendo Nada Nuevo Seguramente La seguridad municipal Ha aumentado bastante Su personal También Su Dación de vehículos Pero vamos a pedirle Encarecidamente Que le den Una manito A los vecinos De Parque del Sol Es una villa Muy bonita Uno que va pasando Dice Ya creo que eso Podemos irlo dejando En el pasado Todo el mundo Tiene derecho De ir a un lugar bonito Una casa bonita Limpia Pero Aquí tu esfuerzo Si trabajas No sé Como temporero Como profe En alguna Empresa Acá Me imagino Que muchos Trabajarán En el mimbral No estamos hablando De gente Que se está ganando Dos palos Al mes Si le robas Un cilindro De gas Ya de partida Te fuiste con 50 lucas Y no hablemos De la recarga O sea Ya nosotros Eso simplemente Nos deja Muchas veces Muy complicado Entonces Como solicitud Del Tente de Ayuda Seguridad municipal Ojalá Darle más vueltas A esto Si el municipio Puede sacar ahí Algunas ruquitas De alguna parte Cortarle La alita A algún Un festival Y sacar Unas poquitas lucas Para poner la reja De nuevo Sería fantástico Es que Al colocarla No se la van a robar Se la van a robar No sacamos nada con eso De hecho La reja debería ser De cemento Como está De un principio Cuando entregaron Las casas A la constructora Porque ese otro tema Ya Se supone que Todo el cierre Perimental Debería ser Con estas placas De cemento No banderetas De cemento Y no con mallas Entonces obviamente Las mallas Las van a volver a sacar Y eso es lo que va a ocurrir Siempre Entonces No era una solución Colocan mallas De nuevo No La solución parece Que va a ser Tener una crianza De rottweiler Para tirar los alponeros Carlos Te agradezco La gentileza De habernos venido A contar Tu realidad Como dirigente social Nuevo dirigente social De San Javier Acá en la Villa Parque del Sol Ojalá Que este espacio Sirva Para conocer Realidades que están Acá en San Javier Si para eso estamos Para tratar de Servir de nexo Entre las necesidades De las personas Y quien pueda Solucionarlos de una U otra manera Carlos gracias Vamos al tiro A comenzar abajo El tema Excelente A ver si Si no me lo des cuenta La fin de mes Por estar ofreciendo Mira que soy famoso Por abrir demasiado Lo abogado por acá Vamos con el 30 Te ayuda Hasta el próximo Día lunes Pero ahora si Nos vamos Raudos a Linares Porque ya me pasé Mucho en la hora Contigo en la tarde Con nuestros colegas De Canal 30 Linares Que ya partirán Porque son las 17.05 Chau chau Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.